Maradona Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Llego armando, estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero y tiene el don de tratar muy bien al balón Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al balón Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas Siempre te vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también Te vamos a querer Arroja Arroja Nostra ¡Gracias!